¡Claro! ¡Eso! ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! En este lugar se llama el Rique Park Es el nombre de acá es de la plaza Vamos a ver el globo a ver El otro día estuvo la Presidenta ¡Gracias! Bueno, gente, les cuento que hablo ruso y hablo buen español. Ahora vamos a ir al puente de la paz. Vamos al puente de la paz de acá, de Georgia. Vamos a ir al puente de la paz, de la paz, de la paz, de la paz. Vamos a ir al puente de la paz, vamos a ir al puente de la paz. 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 Bueno. Vamos a ir al puente de la paz. 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 Mara, banana, mari. Vamos a ir al puente. Vamos a ir al puente. No, ya estáis. Vamos a ir al puente. Perfecto, estáis. Y aquí estáis. Este es como un túnel, que va hasta allá. Saludos a la gente de Buenos Aires, cuando estuve viviendo ahí en Buenos Aires un año, y de ahí me vine para acá, me tomé el avión. Estaba en Bolivia, pasé, y como el vuelo se retrasó, me llevaron a un hotel de 5 estrellas, con piscina, todo, espectacular. Pero perdí el vuelo y tuve que pagar 120 euros en Istambul, para poder llegar acá a Tbilisi. Después me voy para Moscú, así que si seguimos en Moscú, bueno. Todas montañas, lo bueno es que hay frambuesas, a veces encontrás árboles con frambuesas, se las podés agarrar, las petoje, y se las comés. Hay muchos plásticos, barcos, y monopatienten tirados ahí, por otro lado. Hay muchos árabes. Bueno, la gente de acá habla mucho ruso, por el tema este de la guerra, vino mucha gente de Ucrania, y están viviendo acá algunos de ustedes. Algunos me dijo, un amigo que lo van a ver hoy, que estaba capturado en su ciudad. Tenemos monasterios, iglesias, pero te dejan entrar con patalón corto. Con patalón corto, no te dejan entrar. Tienes que entrar con patalón largo. Todos turísticos. Los runtos. Hay gente de todos lados, no se le tienen palderas, no se que lo hacen. mittas eras montañas, todas envueltas, en el desierto. Hay pinturas Tenemos pinturas Para los amantes El dibujo, las acuarelas Todo eso, etc Una recorrida por el arte Que me dice Hay banderas Banderas de ucrania La gente tranquila Paseando Un reloj Inmenso Si se ve Ahí están Bueno, los quiero llevar para la plaza de De la libertad Estamos cerca Pero se me hace largo Pero los voy a llevar No se preocupen Bueno, gente Estamos acá Esta es la plaza de la libertad No sé por qué se llama ¿Hay un movimiento de la libertad? ¿Hay un movimiento de la libertad? ¿Hay un movimiento de la libertad? Y acá tenemos Un par de los locales después tenemos un shock allá un poquito más adelante vamos a pasar un poco vamos a pasar la calle me tuve que sacar la tarjeta de acá por el tema de toda bueno, este me parece como me voy a entrar en un sub no, señores no hay nadie voy a cruzar la calle hay lugares así también pero es para vender cosas para notar ropa todo eso vamos a entrar a la cancha hay un hotel, no sé qué ya estamos en la frente de la plaza no tiene mucha gente después más adelante hay un monumento así como una casa grande pero es de y hay soldados y hay fuentes y es de de un canciller que está preso por corruptos que estáis hay un hotel que estáis que estáis Hay mucha gente que iba a bajar Hay wifi Tiene un barrio, un barcito Y ahí tenemos el shopping Y está el metro Hay metro igual Vamos a ver el metro Manga de amigos Ya tenemos el metro de libertad Divertix Hay un barrio que hay más cosas Hay un barrio que hay más cosas Hay un barrio que hay más cosas Y ya tenemos el shopping Y ya tenemos el shopping acá hay sople tambor bueno, los chicos de la iglesia bueno, gente nos vienen despidiendo y nos vemos a la noche nos vemos a la noche nos vienen despidiendo no 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 Nie aint no 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 no, ven no no ha sitar non hay así se iba a respirar érica nos vemos ten crédito ¿Quién es el gran favorito? ¿Cuándo he hablado para el humo de los puertos? ¿Los han estado llegando a la campaña de la mano de la mano? ¿Vas a un gran favorito? ¿Y tú? ¿No? ¿En serio? ¿No? 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 ¿El mundo? ¿No? ¿Lo que es lo que me hacía? ¿No? ¡No! 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 Gracias por ver el video.